Bueno mi gente, toreo la calle, de aquí alistándome, siendo las nueve y media de la noche, en la lucha papi con la gente, con mis niños, con las personas discapacitadas, con las personas mayores de edad que no tienen, esa comidita papá, como nos van a quitar eso, doctor Eder, aquí vamos a estar todos los días hasta que usted le firme otra vez a los comedores, papá, le damos 400 comedores porque son casi 120 mil personas, no, son para 80 mil, pero la gente misma compra, se da para 120 mil, personas papá, aquí nos vamos a quedar hermano, aquí voy a dormir, no hay 30 no, ya muchachos, aquí nos vamos a quedar papá, si o no, asamblea de comedores papá, ya sabe mi gente, apoyando como está, siempre apoyo a mi gente necesitando, toreo la calle, estás con el pueblo, estamos re pegados papá, vamos.